Durante los acontecimientos de los Cell Games, fuimos testigos del increíble combate entre Goku y Cell, donde ambos adversarios hicieron gala de sus mejores movimientos, técnicas especiales y más aún, increíbles estrategias de combate. Sin embargo, el poder de Cell en su forma perfecta estaba más allá de las capacidades del poderoso Super Saiyan Full Power. Todo esto ocasionó que Goku se rindiera y que su hijo Gohan tomara el relevo en la batalla. Aquel combate había sido un fastidio para Cell, por lo que estúpidamente decidió forzar la ira de Gohan, hasta que este finalmente estallaría y se volvería el ser más poderoso del universo hasta esos momentos. Cell negándose a ser superado haría de todo para enfrentarse a él, sin embargo, había sucumbido ante solo unos cuantos golpes. Y algo extraño había ocurrido, pues su forma perfecta había desaparecido. Algo extraño había ocurrido, Cell había perdido su forma perfecta y había regresionado a su forma imperfecta. Quizá esto debido a haber forzado los límites de su cuerpo y el estar forzando la conexión de su poder con los androides, y esto facilitando el poseer un cuerpo gigante. Sea como sea, Cell volvería a tener su poder de antes y, sin lugar a dudas, ya no existía posibilidad alguna para él, puesto que, si Gohan no lo mataba, lo harían Trunks o Vegeta o incluso Goku debilitado. En el manga esto no sería tan largo, pero en el anime, vemos a Gohan torturar un poco más a Cell imperfecto, golpeándolo, pateándolo e incluso lanzándolo por un acantilado. Aún así, esto me parece algo exagerado, porque Cell no había conseguido aguantar simples golpes en su máximo poder en su forma perfecta, mucho menos estando en esta débil forma. Sea como sea, la única manera de explicarlo sería que Gohan se estuviera conteniendo aún más. Continuando con la historia, Cell decidiría tomar una rápida decisión. La única alternativa que tenía era desintegrar el planeta entero para asesinarlos a todos, pero sin que éste pudiera ser detenido. Es entonces que comenzaría a acumular excesivas cantidades de energía en su cuerpo, comenzando a inflarse como un globo, con el fin de sacrificarse y estallar, para poder así llevarse a todos sus enemigos consigo. Comenzaría a decirles a todos que solo faltaban unos segundos para la explosión, y pese a saber que moriría, se sentía satisfecho de saber que se los llevaría a la tumba junto con él. No podía existir alguien que superara sus poderes. Gohan intentaría golpearlo, pero Cell advertiría que no lo hiciera, puesto que si lo atacaba, esto no haría más que acelerar la inminente explosión. Ni siquiera él mismo podía detenerse ya. A decir verdad, esta técnica es propia del mismo Cell, quizá un concepto básico de la explosión de Chaos o de Vegeta. Sea como sea, a unos instantes de asesinarlos a todos, Goku aparecería frente a él y Gohan, y Cell no sabía qué es lo que planeaba. Tras despedirse de su hijo, Goku se teletransportaría junto con él un segundo antes, y nada más, al llegar a aquel extraño lugar, Cell estallaría por completo. Todo estaba en negro, pero Cell comenzaba a sentir algo extraño. Por alguna extraña razón, su conciencia poco a poco iba recuperándose. Él desconocía cómo, pero su propio núcleo central, es decir, las células de su cerebro necesarias para comenzar la regeneración, habían sobrevivido, comenzando a multiplicarse rápidamente. De alguna manera, había corrido con una suerte abrumadora, y para cuando fue consciente de sí mismo, su cuerpo comenzaba a tomar forma nuevamente. Por alguna extraña razón, Cell se había regenerado, pero en su forma perfecta. Ni siquiera él sabía la respuesta del por qué había pasado así. Sin embargo, no solo era perfecto nuevamente, sino que, por el hecho de haber estado a punto de morir, su ADN Saiyajin le había otorgado el poder Senkai, la habilidad de los Saiyajin para volverse más fuertes, cada que sobrevivían y se recuperaban de un gran daño. Con esto, Cell adquirió un incremento considerable a sus energías, y no solo eso, puesto que Cell había adquirido el poder latente de todo Super Saiyajin, la capacidad de transformarse ahora en la fase 2. Para explicar sus poderes, he de decir que al haberse debilitado, el Senkai de Cell logró aumentar sus poderes base, de 26 millones a poco más de 80, en su forma perfecta. Utilizando su poder de Super Saiyajin 2, lograría llegar a los 8 mil millones. Gracias a su incremento y su capacidad de aprender rápidamente las técnicas de sus adversarios, Cell comprendió el uso de la teletransportación del mismísimo Goku, y, aunque desconocía el lugar donde se encontraba ahora, se concentró para sentir el ki de Gohan y los demás, y así se teletransportaría para cobrar su merecida venganza. Entonces Cell aparecería frente a todos, desplegando sus increíbles poderes super legendarios, haciendo elevar el polvo por doquier. Entonces, utilizando una de las técnicas de Freezer y de su padre, lanzaría un potente rayo mortal a la multitud, impactando en el pobre Tron, asesinándolo en el acto. Cell les explicaría a todos cómo fue que regresó a la vida, sorprendido, pero a la vez afortunado de todo aquello. Esta vez no se confiaría, los destruiría a todos sin lugar a dudas. Ahora, pertenecía a la misma jerarquía que Gohan, y con sus superpoderes, vaporizarlos a todos no sería un problema. Pero antes de que cualquier cosa ocurriera, Vegeta entraría en cólera, y el poderoso Príncipe Saiyajin se lanzaría contra él estúpidamente para vengar a su hijo, lanzándole un sinnúmero de ráfagas de energía. Él había conseguido dejarlo fuera de combate con un simple golpe, y esto le lanzaría una potente esfera de energía para matarlo. En esos momentos, Gohan se lanzaría para ayudarlo, y terminaría sacrificando su brazo en el proceso. Tenía todas las de ganar en estos momentos, pero decidiría no confiarse más, a fin de que no volviera a pasarle lo de la última vez. Decidiría entonces acabar con todo poéticamente, con un Kamehameha al máximo poder. Con la energía suficiente como para vaporizar el sistema solar entero de un solo golpe, Cell comenzaría a cargar toda la energía necesaria para el golpe final, y comenzó a oír a Gohan hablando solo, y se burlaría al respecto. Finalmente, la energía estaba reunida. Cell dispararía su Kamehameha solar, y descubriría que Gohan había decidido resistirse. Perfecto, haría las cosas más interesantes hasta el final. El choque de poderes hacía temblar todo. El destino de la Tierra se decidiría en aquello. Cell comenzaba a presionarlo cada vez más y más. Para estar altamente lastimado, el pequeño lo estaba haciendo muy bien. Resistía todo lo que podía, pero sus energías comenzaban a agotarse. Pronto sería su fin. Cell elevaría sus poderes al máximo, y su técnica estaba a punto de vencer a la de Gohan. Cell ahora se preparaba para lanzarlo todo, cuanto de pronto, el bioandroide recibió un poderoso ataque de Vegeta, y perdería su concentración por unos instantes. Instantes que le costarían caro, junto con su exceso de confianza. Puesto que en aquellos momentos, el poder de Gohan se incrementaría como nunca antes, y el poderoso Super Kamehameha de Cell, se rompería por completo, siendo vencido. Aquella estela de poder ahora lo envolvía por completo, y el enorme poder de su joven adversario comenzaba a desintegrarlo poco a poco. Esto no podía estar pasando. Él, quien era el más poderoso de todo el universo, el ser perfecto, había sido finalmente derrotado hasta su última célula. Las cuatro formas de Cell tienen algún tipo de característica de los guerreros Zeta que definían su personalidad. Cell imperfecto es astuto y calculador como Piccolo. En su forma semi-perfecta es vanidoso y arrogante como Vegeta. Cell perfecto tenía una actitud relajada, y solo quería luchar contra oponentes poderosos como Goku. Y Cell super perfecto es confiado y arrogante, como Gohan Super Saiyajin 2. Cell se desató en el año 786 en su línea de tiempo, y murió en el 767 en la línea de tiempo principal, 19 años antes de que su yo alternativo se desatara en el mundo. Existe algo muy irónico, puesto que Cell asesinó dos veces a Trunks, y curiosamente fue asesinado por Trunks también dos veces. En todas las formas adultas de Cell hay un área de su cuerpo que nunca cambia, el área de diamante negro en el centro de su pecho, que éste obtuvo del ADN de Freezer. Su forma perfecta reduce el tamaño de sus formas anteriores, quizá esto también debido a las células de Freezer, puesto que su forma definitiva era más pequeña que todas las demás. ¡Gracias! 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 Vives corriendo a encontrar un monstruo con un aroma a no es malas cerca de ti.